Plantas antioxidantes, plantas anticancerígenas, bueno, este es un tema muy interesante porque de hecho las plantas anticancerígenas tienen distintos mecanismos de acción. Pero uno de esos mecanismos de acción que tienen algunas plantas e incluso hongos anticancerígenos es el efecto antioxidante. ¿Por qué? Porque el efecto antioxidante es un efecto que previene la oxidación. La oxidación es un mecanismo completamente natural del cuerpo, pero lo que hace es favorecer el envejecimiento de las células y por ende, si favorece ese envejecimiento, favorece que no funcionen tan eficientemente como funcionan cuando están mucho más nuevas. Yo lo que digo básicamente es que la oxidación es el envejecimiento, el envejecimiento que se da por la vida misma, pero también por los hábitos. Entonces, obviamente tenemos hábitos que favorecen esa oxidación e incluso también el estrés y el exceso de cortisol favorece la oxidación y la inflamación. Entonces, las plantas antioxidantes con efecto anticancerígeno son plantas u hongos que se han estudiado justamente porque ese efecto anticancerígeno previene, ese efecto antioxidante previene que se formen células anticancerígenas o que sigan creciendo. Es muy interesante la información que hay. Si quieres más desarrollo de esto que te estoy contando, puedes ir directamente a la nota de mi blog. ¡Gracias! ¡Gracias!